De nuestra comida favorita, porque será importante alimentarnos bien, ¿cierto? Entonces, voy a compartirles. Profe, buenas tardes, no se le escucha nada. Buenas, ¿no me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno, gracias. Entonces, tú discusiones, ¿dónde estás? Hola, profe. Sí, profe, qué pena, ya me dio cuenta. Hola, profe. Me voy a bajar un saludo al portátil. Hola, profe. Hola, profe. Hola, bueno, vamos a iniciar la clase, ¿vale? Entonces, mi corazón en silencio. Micrófonos en silencio para no interrumpir, porque nos dispersamos, ¿listo? Ahorita llamamos la lista cuando hagamos la actividad. Bueno, entonces, primero vamos a escuchar. Por favor, Laura Valentina, apaga el micrófono. Elizabeth Cuevas también. Micrófonos en silencio. Entonces, les estaba comentando que hoy en nuestra clase de ciencias vamos a hablar de mi comida favorita, ¿cierto? Hay unos alimentos que a todos nos gustan mucho, pero algunos son saludables y otros no son tan saludables, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo, miren, tengo este alimento que es un pan. Es un pan. Un pan. Aquí estoy bien, Sam, es un pan. Aquí tengo otro alimento. Es el arroz. El arroz. El arroz. Yo creo que les gusta el arrozito. El arroz. Aquí hay otro alimento. Son las papas fritas. ¿Será que ese alimento será saludable o no será saludable para nosotros? ¡No! Papas fritas. ¿No, eso es un pan. ¿No, no, 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 no? ¿No, no, no, no? Aquí tengo otro alimento. El pescado. Otro alimento que a todos nos gusta mucho. ¡Puescado, familia! El pescado. No, porque es un ratón. Tengo otro alimento. El pollo. ¡No, fe! El pollo sí se puede comer. Pollo sí. Pollo sí. El pollo así. Amor, no interrumpamos, por favor. ¿Cuáles son las reglas de la clase de micro? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Listo? Entonces les estaba mostrando otro alimento. El pollo asado. Aquí tengo otro alimento, que es una verdura. Una verdura. A muchos no les gustan las verduras. Y ellas son las que nos ponen más fuertes. Este es un pimentón. Aquí tengo otro alimento. Las salchichas. Lo que nos gusta la mayoría, las salchichas. Y enlatadas de salchichas. Aquí tengo otro alimento. Y este alimento, que será un sándwich. Una galleta. Y aquí tengo otro alimento. El jugo. ¿Sí ven? Sí. Todos estos alimentos. Algunos son saludables. Algunos no son tan saludables. ¿Cierto? ¿Por qué será que algunos son saludables y otros no saludables? Y algunos tenemos de comida favorita alimentos que no son tan saludables. Vamos a mirar aquí. Una presentación. Bueno, ya les comparto la pantalla. Estaba dejando. Rafael, si nos comparte la pantalla. Ya te comparto, amor. No, no me está dando la opción de compartir. Para mostrarles y hacerles una lecturita. Tengo una lecturita para hacerles sobre las verduras. Un mini cuentico. Pero no me está dejando compartir. Bueno, se las voy a leer, que yo las tengo acá. Mientras me da la opción de compartir. ¿Listo? El cuento se llama Mis amigas las verduras. Dice, Josué. Dice, Josué era un niño a quien no le gustaba comer. Y solo tomaba gaseosa o biberón. Una noche soñó que estaba en una competencia. Ya aparecieron ante él unas verduras. Gigantes. Todos escalarían una montaña y quien llegara primero a la cima de la montaña ganaría. En el grupo de Josué estaban sus mejores amigos y en el otro estaban las verduras. Ellas avanzaron sin dificultad. Atravesaron bosques, ríos y pronto llegaron a la cima de la montaña. Josué no lo podía creer y, fatigado, solo pudo observar que las verduras seguían tan frescas como la lechuga. La zanahoria sonrió y dijo, Josué, nosotras te daremos las fuerzas que necesitas para que escales altas montañas. Nades grandes mares, corras extensas praderas, estudies y sobre todo que crezcas. Al día siguiente, Josué pidió verduras y le gustaron tanto que se convirtieron en su comida favorita. Ahora, todas las noches se encuentran sus sueños con las verduras, quienes lo ayudan a ser grandes y fuertes. El pequeño cuéntico que les tenía de las verduras. ¿Qué le pasó a este niño? Este niño no le gustaba comer, ¿qué? ¿Quién me quiere contar? ¿Quién me quiere contar? ¡Pertura! ¡Yo! No le gustaban las verduras. Y solamente tenía que... No le gustaba tomar... Tomar... Teosa... ¿Escucharon? ¡Está teosa! Y tomaba también, ¿qué? Teteros, ¿sí? ¿Escucharon? ¡Teteros! ¡Teteros! ¿Ustedes todavía toman tetero? No, yo creo que no, porque ya son grandes, ¿cierto? No, no, no. ¿Y entonces qué pasó con usted? ¿Qué pasó con usted? ¿Quién se fue a dormir? ¿Y qué pasó con usted? ¡Oye! ¡Oye! Unos sonidos vegetales. Una zanahoria, una cebolla. ¿Usted también? Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Bien, y el señor... Y van a hacer una competencia, van a escalar... Y van a escalar una montaña, ¿cierto? Por aquí, Asli está levantando la mano y Carlos Fernando. Vamos a darle la palabra a Asli. ¿Qué nos quieres contar, Asli? No, 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 no. ¿Puede compartir algo del cuento, Carlos Fernando? A mí me gusta la manzana y la banana. Y las bananas, le gustan las frutas, muy bien. Y Salomés y Fuentes, ¿qué nos va a contar? Y que después el niño soño con las verduras. Soño con las verduras. Muy bien. ¿Y Mariana Salamanca, qué nos va a contar? ¿Qué digo? Es que está contando los frutas. A mí me gusta la sección. A mí me gusta el banano con manzana. Me gusta el banano y la manzana. Resulta que hay alimentos que son saludables y no saludables, ¿cierto? Hay unos alimentos que nos ayudan a crecer sanos y fuertes. ¿Quién quiere crecer sano y fuerte? Todos, ¿cierto? Todos queremos crecer sanos y fuertes. Entonces, hay unos alimentos como las verduras, ¿cierto? Los lácteos que nos ayudan a crecer sanos y fuertes. Entonces, primero vamos a hacer la actividad, en nuestra actividad del día de hoy, en el cuaderno de ciencias. Vamos a escribir como título, hoy vamos a... Los alimentos. ¿Listo? Vamos a escribir los alimentos. Llamar ya, llamar ya, llamar ya. Los alimentos. Y vamos a escribir... ¿Por qué es importante alimentarnos bien? ¿Listo? Porque es importante alimentarnos bien. Que los alimentos nos ayudan a crecer sanos y fuertes, ¿cierto? Los alimentos, si vamos a escribir, ya saben que, para seguir el renglón, entonces, colocamos el puntico para saber que el renglón vamos a escribir. Vamos a decir que nos ayudan a crecer. Sanos y fuertes. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a escribir, título de los alimentos, entonces, vamos a escribir. Nos ayudan. A crecer. Sanos y fuertes. Punto final. Después de que hayamos escrito, para qué nos sirven los alimentos, vamos a dibujar nuestra comida favorita. ¿Qué será lo que más les gusta a ustedes comer? Entonces, vamos a dibujar, por ejemplo. A mí me gusta la sopa. Mi comida favorita. Y la sopa es basta. En segundo puntico, voy a dibujar mi comida favorita. Listo. ¿Alguna duda está ahí, chicos? Ya sabemos que para manejo de renglón, entonces, nos hagan la ratita, sino para no cubrirnos, bajarnos. Vamos a Monterrate. Nos hagan la ratita para saber dónde debemos escribir. Listo, entonces, mientras vamos trabajando, voy a ir llamando a lista. Bueno, entonces, el niño que la propia llame, o la niña, por favor, dice presente. Sarita Beltrán. ¿No está? Astrid. ¿Cómo estás? Estoy llamando a lista. Miran Borja. ¿Qué es lo que más te parece? Hola. ¿Qué es lo que más te parece? ¿Qué es lo que más te parece? Nicole Calderón. Nicole Sofía. Profe, te quiero decir algo. No sé. No te quiero decir algo. Dime. Salomé Cicuentes. Salomé Cicuentes. Presente, profe. María Fernanda Córdoba. Mafe. 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 Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth se está ahorita. Elizabeth Cuevas. Arian Sofía Delgado. Arian. Presente, profe. Presente, profe. Aunque estaba escribiendo, profe. Bueno. Mariana Díaz. Mariana Díaz. Presente. Mariana. Presente. Juan Diego Durán. Presente, profe. Mariana Díaz. Mariana Díaz. Mariana Díaz. Mariana Díaz. Jovo. No sé. Es que no entendí nada de lo que entendí. No. No haces favor y me repites. Presente. Presente. ¿Quién dijo presente? Yo, profe. Yo, yo. Yo. Listo, mi majo. María José. Ian, tenemos que en el cuaderno de ciencias escribir título Los Alimentos. Vamos a escribir acá la oración en la que dice Nos ayudan a crecer sanos y fuertes. Y debajo vamos a dibujar nuestra comida favorita. ¿Listo, Ian? Me gustan. Bueno, profe, gracias. A mí me gustan salada, el, 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 el banana, la manzana. Mejor dicho. Bueno, muchas frutas. Vamos con Iván María José, ¿cierto? Vamos con Laura Valentina, garzón. Laura Valentina. Garzón. Ian Manuel. Ian Manuel. Ian Manuel. Iban Manuel. Presente. Ahí está. Dana Sofía González. Contesta. Presente. Eso. Carlos Fernando. Profe, ya terminé. Carlos Fernando. Presente. Presente. Tan rápido terminó, Jesús. Sí, trabajaría. Nicolás López. Presente. Hola, Nico. Keili, Nicole Zambrano. Lozano Zambrano. Keili. Presente. Hola, Keili. Hola. Anaxilena. Anaxilena. Presente. Hola. Sebastián Murcia. Hola, Sebastián. Hola, Sebastián. Hola, Sebastián. Jennifer Parra. Jennifer. Jennifer. Ya. Amy Valeria. Amy Valeria. Ian Quiñones. Ian Quiñones. Ian. Jesús David Quiroga. Rafael. Rafa. Rofe Ari. Adriana. Dime, Ian. Rofe no ha entendido otra vez. Ya te vuelve a explicar. Rafael, ya está. Brainer. Brainer Matías. Presente, 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 Mariana, presente, Mariana, presente, eso, Isabel Alfaro, y Sara Isabela, castellano. Presente, profe. Alguien me faltó por llamada, ¿la lista? Ian, mira, ¿estás mirando acá el tablero? Ian Quiñones. ¿Y Ian Quiñones? Profe, qué pena, es que tuve que salir y él se quedó solito, acabé de llegar. Bueno, le estaba diciendo que van en Cuadernos de Ciencias, estamos trabajando en test. Pero no sé, ¿qué te cines? Ya, espérame, no me interrumpan, por favor, cuando estoy explicando. Pero, profe, te tengo que decir algo. Es que... Profe, yo ya no me sigo, entonces tengo que decir algo. Señora. Pues que no le llamaron a la lista, yo no escuché. Es... Mi abuelita está pensando que a mí no me llamaron a la lista. ¿Es cierto que tú sí me llamaste? Sí, yo te llamé, dijiste presente. Sí, te llamé. Ya estás ahí. Dile a la abuelita que sí. Listo, aquí ya debían. Por pis, para que me pongas acá, cuidado. Entonces, título a los alimentos. Vamos a escribir. La frase que está acá, dice, nos ayudan a crecer sanos y fuertes. Después de la frase, vamos a dibujar nuestra comida favorita. Listo. ¿No? ¿No? ¿Tocas hacer la sopa o tocas hacer cualquier cosa? ¿Tu alimento favorito? Yo coloqué en el sopa, pero esto aquí es el favorito. Yo hago una pregunta. Señor. ¿Tengo que hacer solo los robo y las otras cosas, no? ¿No? ¿Las que son de color negro? Tienes que escribir la frase. Pero no, pero voy a hacer primero lo que a mí me gusta. Bueno. Bueno, gracias, profe. Llego, llego hola y digo a Dios cuando me voy. Si saludo o me despido, está para yo que no. Hoy he aprendido a saludar. Y no me salvo y no voy a practicar. Hoy he aprendido a decir adiós. ¿Por qué nos jugamos los dos? ¿Por qué nos jugamos los dos? Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¿Dana, ya terminaste? ¿Dana González? ¿Dónde estás? Sí, profesora. Listo. ¡Muy bien! ¡Pofe! ¡Pofe, ya terminé! Sí, amor. Espérame, reviso a Ana y voy contigo. Bueno, Mariana. El banano. Y la manzana. Y la naranja. Y la sopa. Y sopa. Y la carne. Y la leche. Muy bien, esos son los alimentos favoritos de Ana. Leche. Sí. ¿La comida favorita? Sí, profe. Sí, profe. Me encanta ese. Baje. Me encantan las frutas. Muy bien. Muy bien, Dana. Buen trabajo. Ahí estoy viendo. Muy bien, amor. Vamos con Mariana Salamanca. Mariana. Y luego Carlos Fernández. Mariana Salamanca. Mariana. Mariana. Mariana Salamanca. Mariana. Listo. Habla. Listo, habla. Ya terminé. Háblanı. ¿Cuáles son los alimentos favoritos de Carlos? manzana y manzana y manzana y ya y ya solo comen frutas uy mejor dicho muy bien ya lo mismo aquí listo Mariana ahora si Mariana listo este es el pollo este es la papa y este es la pasta uy pollo la pasta y la papa y la papa es la comida favorita de Mariana Salamanca muy bien Mariana termina de colorear bueno voy a colorear si cofe bueno Mariana la pasta y y y y y y y y No se ven a los muñecos. No se ven a los muñecos. Los pequeños serpientes y el águila real. No se ven a los muñecos. No se ven a los muñecos. Cuando los animales empezaron a sufrir. No es que en el cielo un gran lugar ronde. Otra voz se empezó a llorar. ¡Señor! ¡Nos estamos buscando! Lo cerrado. Los pequeños serpientes y el águila real. No se ven a los muñecos. 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 Los pequeños serpientes y el águila real. No se ven a los muñecos. ¡Gracias! 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 Pero diga ¿cuál es su comida bonita? ¡Pero diga! ¡Muy angustio! ¡Gracias! A ver dígalo Mi comida bonita Es el plátano Es la manchana La manchana Los pollos, el huevo, y las ropas, y la carne de pollos. El huevo. Muy bien, Brainerd. Por dicho, todo eso le gusta comer. Muy bien, Brainerd. ¡Rosé, mira! A ver, Nicole, pero no gritemos. ¡Uy, qué dibujo ahí! ¿Qué es eso? ¿A qué? ¡Una pastilla! ¡Una pastilla! ¿Te gusta mucho la paquilla? ¡Sí! Muy bien, Nicole. Muy bien, amor. Buen trabajo. ¡Vamos con María José! ¡Gracias, José! ¡No, no! Pero Luisa, mira, yo dibujé una pasta, una zanahoria, un huevito, un dulce, y un azúcar, un tomate. ¿Tienes muchos alimentos? Sí, muy bien. ¿Qué? 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 Tomas, un tomate, un tomate, un tomate, un sanahoria y me gusta las frescas, un banano. ¡Uy, qué bien! ¡Una comida saludable! Muy bien, María José. Muy bien, para que crezca sana y fuerte. Muy bien, mamón. Vamos con Mariana Díaz. Mariana. Listo, te escucho, Mariana. Mariana, uy, ¿qué dibujaste? De comida favorita. Mariana, un banano, una pata y un pollo. Y el pollo. Y son las comidas favoritas de Mariana. Muy bien, Mariana. Muy bien, también. Buena actividad. Ella escribió y todo. Muy bien, Mariana Díaz. Vamos con Amy Valeria. Mariana Díaz. Amy. Amy. Hola, Romy. ¿Nasachi, papa? ¿Esta cámara es así de estudio? ¿Y grabas y eso tengo? Eso, sí. ¿Cuántos? No, bueno. 140. Rafa, ¿me colaboras con el micrófono? Listo, Amy, que escucho. Amy, Valeria. O sea, el chipapa es la comida de Amy, Valeria. Muy bien, Amy. Pero no se nos olvide que hay que comer saludable, ¿no? Para crecer sanos y fuertes. Vamos con... Bueno, vamos con... Laura, Valentina. Laura. ¡Laupe! Dime. ¿Con Arian? Uy, ¿qué dibujaste ahí, Arian Sofía? ¿Cuál es tu comida favorita? La pasta. La pasta. Uy, qué rico la pasta. Muy bien, Arian Sofía. Y ya escribió y todo. Muy bien, Marian. Vamos con... Sebastián. Sebastián Murcia. Gracias. Bueno. Sebastián Murcia. Listo, Sebastián. Te escucho. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el yogui, el brócoli, la manzana, el ayol. Cuidado, te caes. Sí, se lleva de esta fiesta. Sigue con Salomé la ropa. ¡También! ¿Qué más te gusta? Y la manzana. Uy, se alimenta muy saludable. Brócoli, vea pues. No sabía que le gustaba el brócoli. Muy bien, Sebastián. Vamos con... Salomés y Fuentes. Está. ¿Qué más te gusta? ¿Qué más te gusta? Vea la pasta. La pasta. Tiene que seguir. ¿Los alimentos cuáles son? Vea un huevo. La manzana, el plátano, la naranja, el huevo y el pollo. Uy, ¿todos son los alimentos favoritos de Salomé? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Muy bien, Salomé. Se alimentan muy bien, muy bien, Salomé. Ya escribió y todo. Muy bien. Vamos con Ian Manuel. ¿Ian? y al Manuel y al Manuel te escucho uy mejor dicho todo eso es comida muy bien y al Manuel frutas y verduras que saludables muy bien vamos con Juan Diego Juan Diego Juan Diego Juan Diego Juan Diego